Te veo y no lo creo, lo que hace sentir, pasando a mi lado me hace sufrir Y vuelan mis deseos sin capacidad de poder controlarlos en tanta intensidad Quiero convertir los labios hasta quedar extasiado Y recorrer todo, todo, sin futuro ni pasado Quiero comerte los labios, borraré todos tus recuerdos Para que sientas presente y nuestro amor sea eterno Sentir esto no es ver, eso es poesía Y más es más que un te quiero sensación sin par Estar posando juntos en nuestro Instagram Para que vea el mundo amor de verdad Para que vea el mundo amor de verdad Quiero convertir los labios hasta quedar extasiado Y recorrer todo, todo, sin futuro ni pasado Quiero convertir los labios, borrar todos tus recuerdos Para que sientas presente y nuestro amor sea eterno Te veo y no lo creo, lo que hace sentir, pensando a mi lado me hace sufrir Y vuelan mis deseos sin capacidad de poder controlarlos en tanta intensidad Quiero convertir los labios Quiero convertir los labios hasta quedar extasiado Quiero convertir los labios, borraré todos tus recuerdos No tendrás ni futuro ni pasado Vivirás presente con este enamorado Quiero convertir los labios Quiero convertir los labios